Música 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 Andai abajo Aca Buenas 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 ¿Quiere ir por dónde? ¡Vamos! 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 Yo pensé que era un pescado, este de tu mano, güey. ¡Juh, juh, juh! ¡Ahora! ¡No es la misma, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están cobriendo como locos, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es Elena? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está picando, acá no va! ¡No, no, no! Sí, porque el Rodrigo con la cabeza no ha llegado muy lejos. ¿Era de un amigo? ¡Ah, la del Rodrigo esa! ¡Está lista, amigo! Para llegar y lanzar al señor y perderlo. ¡Lánzalo nomás, güey, enredate en el güiro! ¡Ahora con la ola! Se te suelta esa guana allá del hocico, güey. Se te suelta esa guana allá del hocico, güey. La calle te va a romperte la cara, tío. La calle te va a romperte la cara, tío. ¡Puta, güey, enredate! ¡Mira! Parece que es mono. Sí, sí, es mono. Parece que es un orangután, güey. Parece que es un orangután, güey. ¡Oh, salió la pelea del culiao, güey! Ahí cagó. ¡Eh! 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 ¡La pelea del primate! ¡Ahí! ¿Le repetiste el hocico, güey? ¡No! ¡No! ¡El Rodrigo! ¡Ah! 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 ¡Está peleándola! ¡Cortina! ¡Ah! ¡Cortina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pájaro! ¡No vamos a decir que es pájaro! ¡Ese es pájaro! ¡Uh! 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 ¡Está peleando ahora! ¿La está peleando, güey? ¡Este es! ¡Este creo que cae en la parrilla! ¡Dale, Esteban! ¡Dale, Esteban! ¡Uy! ¡Está peleando, güey! ¡Está grandecito, güey! ¡Dale, Esteban! ¡Dale, Esteban! ¡Está trabajando, güey! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Oh! ¡Pelearla, güey! ¡Está grande, güey! ¡No quiere morir! ¡No quiere morir! ¡Oh! ¡Buenas, Esteban! ¡Pagá, vos! ¡Pagá, pagá, pagá! ¡Pagá, ahí! ¡Este es pescado! ¡Este es pescado, güey! ¡Este es pescado! ¡Este es pescado, güey! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Pagá! ¡Borvina, Güem! ¡Borvina, Güem! ¡Buenas calcito! ¡Buenas, caballito! ¡Buenas, Güem! ¡Buenas, Güem! ¡Buenas, galcito! Cuidado con los dedos . Quiero irte aquí. . . Gracias por ver el video.